Un doctor busca venganza haciendo algo en contra de la naturaleza. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies. En esta ocasión les resumiré La piel que habito, una película que nos habla de un doctor exitoso llamado Robert, quien logra un descubrimiento revolucionario que impacta a la sociedad médica, pero detrás de toda esa investigación tendrá un secreto que esconder, involucrando a una mujer que vive dentro de una clínica donde trabaja, revelando una historia de amor, sufrimiento y venganza. Por lo tanto resumiremos esta película, mostrando quien en realidad es esa extraña mujer y el destino de este doctor. La película comienza en la ciudad de Toledo en España, exactamente en una clínica llamada El Cigarral que está dentro de una finca. En ese lugar se encuentra una mujer llamada Vera Cruz, cubierta con un body y haciendo yoga. Luego se distrae trabajando con esculturas de cerámica, cubriéndolas luego con una tela que tienen el mismo color de su body. Al rato el ama de llaves Marilia le envía una bandeja de comida, además de un libro y algo de tela. Vera los recibe y a la vez pide aguja y un par de tijeras, pero Marilia le da a entender que está prohibido darle eso. La escena ahora cambia a una sala de conferencias, donde un cirujano llamado Robert Ledgar está dando una conferencia sobre la reconstrucción de los músculos faciales y las características de las víctimas de quemaduras. Además menciona que ha realizado varias cirugías de trasplante de cara, asegurando que han sido las mejores experiencias que tuvo. Al salir del lugar recibe un maletín que le entrega un hombre, luego llega a la finca y al abrirlo se ve que es una bolsa de sangre, a la cual le saca una muestra y la guarda en el congelador. Luego sube a su habitación y enciende una pantalla, que a la vez está conectada a la habitación de Vera por una cámara. Al verla descansando coge una lata de opio y va por ella, pero al abrir la puerta descubre que la mujer se ha lastimado las muñecas, en un intento de quitarse la vida, por lo que rápidamente la lleva al quirófano y la cura. Al despertar Vera le pregunta cuánto durará eso, amenazándolo con volver a lastimarse, pero Robert no le hace caso, y tan solo se preocupa al ver su piel tan blanda. Al día siguiente Marilia le trae un pequeño galón con sangre, diciéndole que fue sacada de un animal vivo. El hombre la recibe y la lleva al laboratorio, donde la analiza y toma unas gotas de muestra, guardándola con otras más. Después de otro lugar saca una que ya está lista, y la coloca sobre un maniquí, encajándola en cada parte como una especie de piel artificial. Al terminar se la coloca a Vera, y luego le acerca un soplete para ver si funciona. Al ver que tuvo éxito le dice que ya no se volverá a quemar, incluso la piel es tan resistente que se aprueba de mosquitos. Días después brinda una conferencia médica para contar sobre su descubrimiento, una piel resistente que protege de cualquier enfermedad transmitida por mosquitos, bautizándolo con el nombre de Gal, en honor a su difunta esposa que murió en un accidente de coche. Momentos después se encuentra con el presidente de la sociedad médica, a quien le detalla los beneficios de la piel que creó, mientras unos metros es observado por otro doctor llamado Fulgencio, que al parecer siente envidia del descubrimiento. Robert sigue conversando, mencionando que usó información genética del cerdo para endurecer la piel, llamándola transgénesis. Esto enoja al presidente y le prohíbe su investigación por usar animales, advirtiéndole que si no lo hace lo denunciará la asociación. Robert lo tranquiliza y le dice que se detendrá, ya que solo lo hizo en memoria de su esposa. Al llegar a la casa, Robert va a su habitación y observa a Vera, quien está leyendo en la cama. De pronto la mujer mira a la cámara, como si supiera que alguien la está observando. Robert luego la visita llevando la lata de opio, y mientras lo arma, Vera le pregunta si piensa mejorar algo más en ella. El hombre le dice que ya terminó, asegurándole que ahora tiene la mejor piel del mundo, pero aún no sabe cuál es el siguiente paso. Vera le propone convivir, pero Robert no le da respuesta y sale rápidamente de la habitación. Al día siguiente, mientras ven un desfile de disfraces por la TV, Marilia le dice a Robert que no debió colocarle el rostro de su esposa a su modelo, advirtiéndole que si no la mata, ella lo hará, agregando que las historias se repiten. Además sabe que está en desventaja, ya que ha notado el amor que siente por ella. Robert luego se levanta y le ordena despedir a todos los empleados y no contratar a nadie, retirándose del lugar. Mientras los empleados salen de la finca, un hombre disfrazado se acerca, tocando la puerta y pidiendo ver a su madre, ya que no sabe de ella hace 10 años. Además asegura que no es ninguna de las empleadas, ya que las vio salir. Marilia asustada lo amenaza con llamar a la policía si no se va, por lo que el hombre le enseña un lunar, haciendo que la mujer lo reconozca como su hijo Seca, y luego el hombre le dice que no tenga miedo, porque están lejos de Bahía. La mujer acepta abrirle, indicándole por dónde debe entrar, pero con la condición que solo esté un momento. Al encontrarse con ella, Seca le dice que supo dónde vivía, porque vio a Robert en el periódico. Luego ingresa a la casa a pesar que Marilia lo bloquea. Mientras están en la mesa, Seca le confiesa que robó una joyería, y le pide que lo esconda por un par de días. Pero al darse cuenta que Robert está de viaje, decide quedarse hasta que regrese. En eso el hombre observa por los monitores a Vera haciendo yoga, mencionando que le recuerda a alguien. Marilia rápidamente agarra un arma ordenándole que se vaya, pero Seca sabe que su madre no le hará daño, sujetándola y amarrandola a una silla. Mientras Vera por el intercomunicador pregunta qué pasó, ya que la mujer disparó el arma para defenderse. Seca luego va por Vera abriendo todas las puertas para encontrarla, mientras la mujer intenta concentrarse para no ponerse nerviosa. El hombre logra llegar a la habitación y la encuentra cerrada. Además Vera le dice que no tiene la llave, por lo que regresa donde Marilia para pedírsela. La mujer se lo dice pensando que la liberará, pero es en vano. El hombre logra abrir la puerta y Vera intenta escapar, pero es en vano. Luego le pregunta si Robert lo mandó. Seca lo niega preguntándole cómo está intacta si la dejó ardiendo en llamas. La mujer solo le pide que la saque de ahí y la lleve con él. El hombre acepta, pero antes se la lleva a la habitación para estar con ella. Mientras están en la cama Seca nota que Vera siente mucho dolor. Aún así continúa a pesar que está seguro que anteriormente eso no pasaba. Mientras Marilia lo observa por las cámaras. En eso llega Robert al parecer antes de lo previsto. Y al ver lo que sucede por las pantallas saca su arma y se dirige a la habitación. Vera lo ve y le pide no hacerlo. Mientras Marilia reza para que mate a los dos, Robert logra jalar el gatillo. Terminando con Seca y rescatando a Vera. Horas después Marilia le confiesa a Vera que Robert y Seca son hermanos. Pero ninguno lo sabía. Además menciona que Seca fue hijo de un criado y Robert del patrón. Incluso que Seca la confundió con Gal, la esposa de Robert. Más tarde le cuenta que Seca se crió lejos de ella. Desde joven trasladaba estupefacientes y creció en la calle. Años después él llegó a la mansión escapándose de unos delincuentes. Ella aprovechó y lo escondió en el cobertizo. Pero Gal lo descubrió y se enamoró de él. Por lo que terminaron escapándose. Pero el coche sufrió un accidente. Seca escapó y la mujer terminó cubierta en llamas. Robert logró rescatarla aún con vida y eliminó todos los espejos de la casa. La mujer logró recuperarse. Pero un día al escuchar a su hija Norma cantar salió al balcón. Y al observar su reflejo en la luna se horrorizó lanzándose al vacío. Normal ver a su madre quedó traumatizada y eventualmente terminó en un hospital psiquiátrico. Al rato llega Robert después de haber enterrado el cuerpo. Y se lleva a ver a su habitación para acostarse con ella. La mujer empieza de nuevo a sentir dolor y le pide que esperen un día. Ya que está lastimada por lo que le hizo Seca. El hombre acepta y termina abrazándola. Mientras están dormidos la escena cambia 6 años antes. Cuando Robert se encuentra en la boda de una amiga llamada Casilda. En ese lugar también está Norma intentando conectar con las sobrinas de la mujer. Y es un gran paso ya que estuvo tiempo en el hospital. Cerca de ellas hay un joven extraño que mira a Norma. Y al rato Robert nota que una de las sobrinas de Casilda conversan con unos jóvenes. Y como no ve a Norma sale a buscarla. Descubriendo entre los árboles a muchas invitadas teniendo relaciones con otros jóvenes. Y como Norma no está sigue en su búsqueda. De pronto ve un joven salir del lugar con una moto. Al seguir avanzando encuentra los zapatos y suéter de Norma. Y no muy lejos de ahí le encuentra inconsciente bajo un árbol. La joven logra despertar. Pero al ver a Robert empieza a gritar histéricamente sin parar. En eso Robert despierta del sueño y se acomoda junto a Vera. Quien también está soñando otro evento pasado. Donde un joven llamado Vicente se encuentra en la tienda de ropa de su madre. Tratando de enamorar al asistente ofreciéndole un vestido como regalo. La mujer le dice que es lesbiana. Y si tanto le gusta que lo use. En eso sale su madre y le pide que la deje en paz. El joven le hace caso. Y le avisa que saldrá en la noche con unos amigos a la fiesta de Doña Casilda. Horas después en la fiesta Vicente observa a Norma. Y después que sus amigos salen se queda atrás con ella. Luego le pregunta si ha tomado pastillas mientras muestra señales de haber consumido. La joven le dice que sí. Mencionándole los antibióticos que le dan en el hospital. En eso Norma tropieza y se le sale el tacón. Pero en vez de colocárselo lo lanza a un lado con su par. También se saca la chaqueta y la tira a un costado. Mencionando que la ropa le ocasiona claustrofobia. El joven pensando que se está refiriendo a otra cosa se acerca para besarla. Norma un poco asustada se deja. Y luego ambos terminan recostados en el árbol. En eso Vicente intenta dar el siguiente paso. Pero Norma empieza a gritar sin parar. El joven se asusta y le tapa la boca. Y como Norma le muerde le da una bofetada dejándole inconsciente. Luego le acomoda el vestido y huye con su moto del lugar. Sin saber que Robert lo ha visto y al parecer ha memorizado su placa. Días después Vicente le cuenta a Cristina que está aburrido de vivir en ese pueblo. Y quiere viajar por un tiempo. Luego se prepara para dar una vuelta por el pueblo. Al salir una furgoneta arranca y va tras él. Acercándose cuando sale a la carretera. Luego lo impacta haciéndolo volar. Y cuando el joven intenta salir del lugar el desconocido lo ceda con un dardo. Llevándoselo con él. Horas después Vicente despierta en cadena de una pared. Su secuestrador solo le ha dejado una tina con agua la cual bebe con sed. Desesperado trata de zafarse de las cadenas pero es imposible. Mientras tanto su madre se dirige a la estación de policía. Donde le informan que encontraron la moto de su hijo en la carretera pero no a él. Además han interrogado a sus amigos. Y se han enterado que el joven quería irse del pueblo. Así que asume que si no está muerto está lejos. Mientras tanto Robert llega al hospital psiquiátrico a ver a su hija. La joven asustada intenta alejarse de él y se encierra en el armario. En eso llega el doctor y el hombre sale a conversar con él. Pidiéndole que al menos le coloque una ropa decente. El doctor menciona que es imposible. Ya que la joven se la arranca porque no le gusta la ropa entallada. Además le pide que deje de ir seguido porque está haciendo que empeore. Ya que la joven lo ve como el acosador. Incluso le menciona que estaba a punto de superar su fobia social al sacarla del hospital. Sin pensar que iba a tener ese incidente al estar con él. Llega la tarde y la tina de agua de Vicente se acaba. Pero al día siguiente la vuelve a encontrar con agua. En eso se levanta desesperado al ver a alguien acercarse. Notando que es Robert quien lo secuestró pero aún no lo conoce. El hombre agarra una manguera y lo baña completamente. Y horas después le trae comida sin decirle todavía por qué lo tiene ahí. A los días Robert está en el funeral de Norma. Ya que se ha lanzado por la ventana. A pesar que el doctor le dice que hicieron lo que pudieron él no les cree. Amenazando denunciarlos por negligencia médica. Horas después Robert afeita a Vicente y le confiesa que su hija murió ese día. Para después dormirlo con cloroformo. Luego lo lleva al quirófano del cigarral. Lo desnuda y sujeta firmemente a la mesa de operaciones. En eso llegan varios miembros de su equipo para apoyarlo en la cirugía. Fulgencio ve al muchacho y le dice que es muy joven. Pero Robert le responde que es mayor y sabe lo que quiere. Agregando que es un caso confidencial. Horas después Vicente despierta confundido. Y al ver a Robert le pregunta qué pasó. El hombre le dice que le hizo una vaginoplastia dejándolo sin palabras. Luego lo encierra en una habitación privada de la clínica. Y le pide que tenga abierto el orificio. Ya que al haberse recién operado sus tejidos se pueden pegar. Pero para eso abre un maletín enseñándole juguetes de todos los tamaños. Pidiéndole que empiece con el más pequeño y así sucesivamente. Pasa más de un mes y Robert lo revisa. Notando que Vicente ha dado un gran avance porque ella está usando el más grande. El joven le pregunta si ya se puede ir. Pero el doctor le dice que recién está empezando. Confesándole luego que es el padre de Norma. Vicente asegura que no estuvo con ella. Porque estaba con los efectos de los estupefacientes. Pero es en vano porque Robert no le cree. A medida que pasa el tiempo la transformación física de Vicente se completa. Ahora tiene senos reales y su piel tiene el compuesto sintético que Robert creó. Además su rostro tiene una máscara de yeso plástico y su cabello no ha vuelto a crecer. Robert luego le entrega un body para que se lo coloque. Con el fin de proteger su nueva piel. Y para que su cuerpo se ajuste a su nueva forma femenina. Vicente le obedece y luego le pide que le suba la cremallera. Pero cuando Robert se acerca aprovecha en darle un codazo para intentar escapar del lugar. Al llegar a la puerta el doctor activa el seguro que le impide escapar. Luego se va acercando con un arma. Mientras Vicente agarra un cuchillo para defenderse pidiéndole la llave principal. Y como no le hace caso se lastima el cuello. Robert al verlo herido baja rápidamente y lo salva a tiempo. Semanas después Robert le quita la máscara y cambia su nombre de Vicente por el de Vera. Además vemos que la transformación de Vicente fue como un castigo por lo que le hizo a Norma. Y el deseo por traer a Gal de vuelta. Y no como Robert hacía creer a sus colegas. Al decirles que era un avance para la ciencia médica. También vemos que Vicente se rehúsa a usar los vestidos que Robert le dejó en su habitación. Incluso devuelve el libro de maquillaje y pinturas que le han dado para que se arregle. Quedándose con unos cuantos lápices para escribir en la pared. En la habitación también hay una TV con la que Vicente se empieza a entretener. Enfocándose en aprender yoga para tener paz y libertad. Haciendo también anotaciones en la pared. Más tarde ve un programa sobre cerámica y también decide aprenderlo. Semanas después Robert trae a Marilia de regreso al cigarral. Para que lo ayude a cuidar la finca y una paciente llamada Vera. Pero le prohíbe la entrada a su habitación. Al rato ambos observan a Vera escribiendo en la pared. Marilia le dice a Robert que la mujer le preguntó que día es. Y a partir de ahí empezó a escribir fechas consecutivas hasta ese momento. Además ha visto que su rostro es idéntico al de Gal. El tiempo pasa. Y las paredes de la habitación de Vera se cubren de diversos escritos a modo de diario. Con mezclas de fechas y palabras. Ahora volvemos al presente. Después que Robert terminó con seca y luego se acostó con Vera. La cual ya se ha ganado el privilegio de estar en la cocina. Aunque Marilia aún se siente un poco desconfiada. Luego ambos desayunan. Y Robert recuerda la promesa que le hizo cuando estuvo con ella. Que era darle libertad a cambio que ella se quede a su lado. Al rato Marilia guarda un arma en su cartera para salir con Vera. Advirtiéndole a Robert que la mujer puede escapar ya que es como un niño. Además le recuerda que siempre tuvo mala suerte en el amor. En eso aparece Vera muy bien arreglada y preparada para salir de compras. Esto pone contento a Robert que le da libertad de comprarse lo que quiera. Horas después Robert recibe la visita de Fulgencio. Para hablarle del cigarral. Pero Robert menciona que la clínica ya no funciona. Porque el presidente se lo prohibió debido a sus investigaciones. Aún así el hombre le pide que le alquile alguna de sus habitaciones. Ya que a sus pacientes le guste ese tipo de ambiente. Pero Robert no acepta y le ordena que se vaya. Aún así el hombre no le hace caso y lo hacía hasta su oficina. Enseñándole la noticia donde sale la foto de Vicente como desaparecido. Recordando que es el mismo joven que operaron años antes para cambiarle el sexo. Incluso sus colegas no entendían como el joven optó por una cirugía. En vez de usar una terapia hormonal que era menos peligrosa. Luego menciona que sus documentos eran falsos. Y solo secuestró al joven para usarlo como sujeto de prueba. Al colocarle su piel sintética. Agregando que se meterá en un gran problema si la comunidad científica se entera. Al saber que está siendo chantajeado Robert saca su arma. Y lo intimida diciéndole que se vaya. De pronto Vera aparece y le dice que Robert no la secuestró. Además ya no se llama Vicente sino Veracruz. Y siempre fue una mujer. Fulgencio sin decir una sola palabra se retira del lugar. En eso Vera ve su foto en el periódico y se pone nerviosa. Por lo que le pide a Robert un cigarrillo. Llega la noche y la pareja está en la cama. Y como Robert la siente dolorida le pide usar la parte de atrás. Vera acepta. Pero antes va en búsqueda de un lubricante. Al encontrarlo lo mete al bolso junto al arma de Robert. Y luego se detiene a observar su foto. Besándola y regresando de nuevo a la habitación. Al llegar saca el arma y le apunta. Diciéndole que la promesa fue una mentira. Luego jale el gatillo hiriéndolo gravemente. Marily al escuchar el ruido sube a ver qué ha pasado. Pero Vera solo le dice que Robert está dormido. La mujer se va. Pero luego regresa e ingresa a la habitación. Y al ver a su hijo muerto se horroriza y busca desesperadamente a Vera. En eso la mujer aparece debajo de la cama y termina con ella. Vicente finalmente queda libre del cautiverio. Y de la necesidad de seguirle el juego a los caprichos retorcidos de Robert. Saliendo del cigarral. Al día siguiente un taxi lo deja en la tienda de ropa de su madre. Quien al verlo envía a Cristina a atenderlo. Al acercarse Vicente la llama por su nombre. Y luego le dice quien realmente es. Revelando que fue secuestrado y le cambiaron el sexo. Además tuvo que matar a dos personas para salir del cautiverio. Y para que le crea menciona que el vestido que tiene fue el que le regaló años antes. Y ella le dijo que lo use. En eso sale su madre y pregunta qué es lo que pasa. Ya que ve a la mujer llorar. Vera en voz baja le dice que es Vicente. Dando por finalizada la película. La piel que habito tiene una buena trama. Pero debido a los flashbacks que confunden un poco y a la narrativa muy cargada. Hace que vaya un poco a la deriva y no convenza por completo. Pero por otro lado la cámara genera intriga en cada movimiento. Las escenas que nos dejan pensar qué pasará después. Las actuaciones aceptables y la música de Alberto Iglesias. Hacen que esta película sea recomendada. La película sea recomendada. ¡Gracias!